Quizá no sientas No es lo que yo sentí Tal vez no hay lágrimas ni miedos Tal vez no pienses ni un momento en mí Tal vez haya alguien en tus sueños ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está tu corazón? No necesito ya, nada es igual No, no, no Es que al pensarte todo me hace mal Si tú no estás Dame una razón Para no morir lento Dime qué debo hacer para olvidar Que alguien me escuche en el cielo Está tan roto ya mi corazón Cuando le digo que fue un juego ¿Dónde está el ayer? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está tu corazón? No te pareces nada que yo amé Y lentamente se me va la fe Y lentamente se me va la fe Si tú no estás Dame una razón Para no morir lento Para no morir lento Lento No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Mira en mis ojos y dime si es verdad Que nuestro amor quiera olvidar ¿Dónde está el ayer? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está tu corazón? Te necesito, ya nada es igual, oh no no Y es que al pensarte todo me hace mal Si tú no estás, dame una razón para no morir lento Lento, no te pareces nada que yo amé Y lentamente se me van a ver Si tú, 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 si tú no estás Dame una razón para no morir lento Lento, lento, lento Adiós, amor, amor, y onda Adiós, amor, y onda